¿Ha recibido el esconderazo de los 14 concejales? Por supuesto que sí, yo lo he manifestado en diferentes ocasiones y es que independientemente de las posturas e ideologías políticas, somos 15 concejales trabajando por el municipio de Arauca y en esta decisión recibí el respaldo de mis compañeros. Siete meses, concejal, donde fueron dos sesiones ordinarias y dos extraordinarias, proyectos muy importantes que le dieron al alcalde de Arauca para iniciar su trabajo como burgo maestro. Por supuesto que sí, es importante resaltar que durante estos siete meses tuvimos dos sesiones ordinarias, justamente ahora iniciamos el tercer periodo de sesiones ordinarias, dos sesiones extraordinarias, siete proyectos que se aprobaron desde esta corporación, entre ellos cabe mencionar y resaltar tres que son muy importantes, los siete son importantes pero de los cuales es importante resaltar la aprobación de la estampilla pro familia para las comisarías de familia, por supuesto el plan de desarrollo del municipio de Arauca y el presupuesto de la armonización del presupuesto del municipio de Arauca que determinará la inversión que se van a realizar en estos cuatro años en el gobierno Arauca Próspera y Segura. Gracias. Gracias.